¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda por allí? ¿No se acuerdan? Ya hemos hecho varias clases de ese tema. A ver, Gabrielita, me levantó la mano Gabrielita. A ver, Gabrielita, ¿qué hemos hecho? ¿Ventanés? No, ¿en comunicación? Sí, hicimos tantanes. ¿En razonamiento verbal? ¿Te acuerdas? A ver, acuérdate, acuérdate un poquito. Yo no me acuerdo. Uy, ya, no hay problema, mi amor. Yo también no me acuerdo de muchas cosas, no te preocupes. Micaela, a ver, me dice, a ver, Micaela quiere participar. Micaela, ¿qué hicimos la clase pasada? ¿En razonamiento verbal? Sinónimos. Sinónimos, excelente. Y decíamos que los sinónimos, estamos en la clase de comunicación, estamos recordando un poco lo que hicimos en la clase pasada. Los sinónimos eran palabras que se escribían diferentes, diferentes, pero que significaban lo mismo. Por ejemplo, me va a ayudar ahorita, a ver, Esteban. Esteban me va a decir, la otra manera de decir la palabra feliz, ¿cuál es la otra manera de decirlo? ¿De qué otra manera podemos decir que alguien está feliz? ¿Cuál es el sinónimo de feliz? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espera, no escucho, espera. No escucho, espera, espera. No te escucho. Espera, espera. Espera, 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 espera. Es que acá es la que sí estamos. No está perturbando. No puede ser. Sí, disculpe, su audio está apagado. Pero se me fue la señal también. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya escucha? ¡Contento! Sí, ahora sí, ok. Se me fue la señal, se me fue todito, así como me acabó la vez. Las semanas pasadas. Pero bueno, yo volví, fui y salí a ver qué pasaba. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Bien. Entonces, muy bien, Esteban. Me dice, escucho, pero no le veo. La respuesta, a ver, guardamos silencio. La respuesta es contento. ¿Feliz o contento? Está bien. Ahora me ayuda Leonardo. Leonardo, ¿de qué otra manera podemos decir la palabra auto? El auto de papá es muy grande, podemos decir. ¿De qué otra manera podemos decir la palabra auto? Recuerda que estamos trabajando los sinónimos. Auto, ¿de qué otra manera se puede decir? ¡Carro! No te he dicho nada. A ver, le toca a Leonardo, Leonardo. Leonardo. ¡Oh, claro! Ahora sí. Muy bien, Leonardo, excelente. Muy bien. Ahora, había un animalito que tiene muchas formas de decir su nombre. A ver, el cerdo. A ver, Daira, dime, ¿de qué otra manera podemos llamar al cerdo? ¡Puerco! 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 También, chanchito. En otros lugares le llaman marrano también. ¿Bien? Ese animalito se le llama en diferentes lugares de diferentes formas. Aquí en el Perú normalmente le llamamos chanchito, ¿no? Chanchito. Ajá, muy bien. Y la palabra pelota. A ver, Luna. Luna. ¿De qué otra manera podemos decir la palabra pelota? Mi pelota está sucia. ¿De qué otra forma puedo decir pelota? Balón. Balón, excelente. Antonella. ¿De qué otra manera puedo decir la palabra o el objeto que es bufanda? Micaela, ayer, anteayer estuvo con una bufanda aquí. ¿De qué otra manera la llamamos? Chalina. Excelente, Chalina. Ahora me va a ayudar a ver a Daniel. Daniel, ¿de qué otra manera decimos la palabra casa? Casa. Hogar. Ya, hogar ya casi es, habla de la armonía que hay, ¿no? En el hogar, no todo. Ya, casa ya, pero está bien ya. Hogar, también podemos decirle vivienda, vivienda. ¿Está bien? ¿Está bien? Es el lugar donde vivimos. Ahora, vamos a ver, me va a ayudar. ¿Hugo está por allí? ¿Hugo? Hugo. A ver, la palabra maestra. ¿De qué otra manera llamamos a la maestra? ¿Con qué otro nombre? ¿Hugo está? No está, creo, Hugo, ¿no? Bien, entonces me ayuda, a ver, a ver, a ver, me ayuda, me ayuda, a ver, Micaela. Maestra, ¿de qué otra manera lo podemos decir? Profesora. Ajá, profesora o maestra. Bien, ahora escuchen una cosita, el día de hoy nosotros ya nos vamos a hablar. A ver, chicos, primero quiero que guarden las manos, esas manitos robóticas, guárdenlas porque no es el momento, ya, no es el momento, por favor, después, en su momento, mañana ya nos toca. En realidad la tarea es para la próxima semana, pero el que lo ha hecho mañana ya puede exponerme, decirme cómo lo hizo. Yo ya hice la mano robótica, Micaela. Ok, entonces mañana ya puedes exponer si deseas, ¿está bien? Aunque tienen una semana más para hacerlo, así que no se preocupen. Yo también. Bien, entonces, pero la guardamos porque nosotros estamos en otro tema. Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar el tema que se llama antónimos, ¿está bien? ¿Leonardo guarda eso? Antónimos, ¿está bien? Los antónimos. Y los antónimos son muy diferentes a los sinónimos, suena parecido, ¿no? Sinónimos, antónimos, pero los antónimos es todo lo contrario. Si decíamos que en sinónimos las palabras se escriben diferentes, pero significan lo mismo, ¿no? Como auto, carro, pelota, balón, perro, can, vivienda, casa, ¿bien? Es diferente los antónimos. Los antónimos significan más bien todo lo contrario. A ver, escúcheme. Por ejemplo, yo digo, el día, ahorita estamos de día. Lo contrario de día es la noche, la oscuridad. De día está claro, ¿cierto? Todos nos vemos. De noche está oscuro, es diferente, ¿bien? Lo contrario, entonces, es los antónimos. Día, noche. Por ejemplo, arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿Bien? Por ejemplo, puede ser también, ajá, feliz, triste. A veces me encuentro feliz cuando me pasan cosas hermosas, cosas que me alegran. Pero a veces me encuentro triste cuando me pasan cosas, cosas difíciles, ¿cierto? Entonces, los antónimos que vamos a trabajar ahora, se trata justamente de eso, que son todo lo contrario, ¿está bien? Si yo digo día, lo contrario es la noche, ¿sí? Si yo digo arriba, lo contrario es abajo, ¿está bien? Por ejemplo, acá yo te quiero enseñar, ojalá que se pueda ver bien. Ojalá, a ver, voy a mirar. A ver, me va a ayudar a ver, Gabriela. Gabriela, observa esta imagen. Allí hay un pajarito y una casita. ¿Dónde está el pajarito, Gabriela, allí? Arriba. ¡Arriba! Arriba, Gabriela. Muy bien, el pajarito está arriba. Ahora quiero que veas aquí. ¿Dónde está el pajarito? Abajo. Abajo. Entonces, lo contrario de arriba es abajo. Muy bien, gracias, Gabriela. Ahora me ayuda Felipe. Felipe me va a ayudar y me va a observar esta imagen. A ver, a ver, esta de aquí. Felipe, observa aquí. ¿Está Felipe o no está? No lo veo aquí a Felipe. Felipe, ¿estás? No. No lo veo a Felipe. Estefano, entonces. Estefano, observa aquí, mira esta imagen. ¿Quién está en esta imagen, Estefano? Está un perrito y una casa. Un perrito y una casa. Ahora quiero que me digas, ¿el perrito está adentro o está afuera de la casa? Afuera de la casa. Ajá, el perrito está afuera de la casa. Y mira aquí. ¿Dónde está el perrito ahora? Adentro de la casa. Muy bien, Estefano. ¿Qué quiere decir? Que lo contrario de adentro es afuera. Afuera. Ok, afuera. Gracias por elegirme, Miss. Ok. ¿Ustedes están dentro o fuera de su casa? Estefano, ¿dónde están ahorita ustedes? ¿Dentro o fuera de su casa? Adentro. Adentro. Adentro de la casa. Muy bien, ahora me ayuda Eliana. ¿Eliana está por allí? Eliana, muy bien. Excelente, Eliana. Eliana, mira aquí. Mira qué tenemos aquí, ¿ah? Mira aquí. Un animalito muy bonito. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Lo conoces? ¿Lo puedes ver bien? Ardilla. Ardilla. Muy bien. ¿Y qué más ves ahí? Aparte de la ardilla, ¿qué más hay allí? Un árbol. Un árbol. Muy bien, Eliana. Ahora quiero que me digas, ¿la ardilla está adelante, delante del árbol o está detrás del árbol? Adelante. Ajá, está adelante. Muy bien. En cambio, mira aquí, ¿ah? Mira aquí a la otra imagen. ¿Dónde está la ardilla ahora? Eliana, ¿dónde está la ardillita? ¿No te escuchó? Repítelo. Detrás. Muy bien. ¿Quiere decir? Detrás del árbol está, se está escondiendo por allí, aunque ahí se le ve, ¿no es cierto? Quiere decir que la palabra delante o adelante es lo contrario de atrás o detrás, ¿está bien? Muy bien, me ayuda ahora, gracias, Antonella. Antonella me va a ayudar. Ajá, Antonella, mira esta imagen. ¿Qué hay ahí, Antonella? Una mochila. Ajá, ¿y qué más hay ahí? ¿Qué más ves? Y una mesa. Y una mesa. Y si yo te pregunto, ¿dónde está la mochila, Antonella? ¿Dónde está la mochila? La mochila. Ajá, muy bien. La mochila está arriba de la mesa. ¿Y qué observas acá? Mira. Ahora está debajo de la mesa. Ahora la mochila ya no está arriba, ahora está debajo. Muy bien, Antonella. Mira, Antonella, entonces quiere decir que arriba o encima, ¿bien? Encima de la mesa es lo contrario que debajo de la mesa. ¿Está bien? Algunos le dicen encima, otros le dicen arriba. ¿Está bien? Lo contrario es debajo. Muchas gracias, Antonella. Ahora me ayuda Yusef. 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 A ver, quiero que observes aquí. Yusef está. No lo veo. A ver. Hay niños que tienen bastantes problemas con internet, por eso que salen de un momento a otro. A ver, Yusef no lo veo, ¿no? No está Yusef. Entonces ahora me ayuda Hugo. Hugo. Hugo sí está allí. Hugo, quiero que me veas. ¿Qué cosa hay allí? Quiero que veas esto. Hay una maceta y hay un jardón. Ajá, una maceta. Excelente. ¿Y cómo se llama esto de aquí? Esto de aquí, por donde uno puede mirar por sus casas. ¿Cómo? Ventana. Muy bien, Hugo. Ventana. Y dime, ¿cómo está la ventana? ¿Está abierta o está cerrada? Cerrado. Cerrado. La ventana está cerrada. Mira, pero mira ahora aquí. ¿Cómo está la ventana? Abierta. Abierta. Excelente. Quiere decir, Hugo, que lo contrario de abierto o abierta es cerrar. ¿Está bien? Ese es el antónimo. ¿Ok? Recuerda siempre eso. El antónimo es lo contrario. Ahora me ayuda. A ver, Etiel. Etiel me va a ayudar y vamos a ver la otra imagen. ¿Quién? Hola, Miss. Hola. A ver. Etiel, mira qué rico. ¿Qué cosa hay allí? Es una limonada. Una limonada. Ahí está la rodaja de limón, ¿no? Muy bien. Ahora quiero que me digas. Ese va... Hay un vaso, ¿no? El limonazo está en un vaso. Ahí está el sorbete, mira. ¿No? Sí. Ahora quiero que me digas, Etiel. ¿El vaso cómo está? ¿Hay algo en el vaso? ¿Una servilleta? Una servilleta. No, acá dentro del vaso. ¿Qué hay? ¿Qué me dijiste hace un ratito? ¿Qué hay adentro del vaso? Me dijiste que había una limonada, ¿no? Entonces quiere decir, mira, que este vaso está lleno o está vacío. Hay algo en el... Está lleno. El jugo de limón. El jugo de limón, la limonada. Muy bien. Ahora quiero que mires esta imagen, mira. Está vacío. Está vacío. Ya, Etiel se tomó toda la limonada, seguro. Por eso que está ahora vacío. Entonces, mira, el antónimo de vacío, ¿ya? O lo contrario de vacío es lleno. ¿Está bien? Lleno. Ahora me ayuda Luna. 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 A ver, Luna, observa aquí, Luna. ¿Está Luna? Luna, Luna. Luna. ¿Está Luna? Ahí está Luna. Luna, prende tu audio, por favor. Luna, ¿qué observas aquí? Luna. 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 Luna, ¿qué ves ahí en esa imagen? ¿Un sombrero? No, no es un sombrero. ¿Cómo? Una taza. Una taza. Muy bien. ¿Y qué crees que hay en esa taza? Es oscuro. A ver, te ayudo. Porque ustedes todavía pequeños no toman eso, supongo. A ver. O bueno, no creo, ¿no? Porque a esta edad no es conveniente todavía que tomen. Café. Acá hay café. Ok. Ahora, cuando nosotros, ahorita que estamos en invierno, tomamos las cosas frías o calientes, para abrigarnos, para sentirnos calientitos. Mira, este café está saliendo, mira, acá como humo. Bien. ¿Ves arriba? Está saliendo como humo. ¿Qué quiere decir? ¿Que está caliente este café o está frío? Está caliente. Está caliente. Está saliendo el humo. Si tú tomas, ahorita que está muy caliente, se va, te quemas tu boquita. Diego, ahora quiero que veas algo que es favorito para ustedes, para los niños. Les encanta esto. ¿Qué cosa es, Luna? Helados. Helados. Y los helados, cuando te lo han servido, ¿cómo te lo han servido? ¿Caliente o frío? Frío. Ajá. ¿O existe helados calientes? ¿Has comido helados calientes? No, por supuesto. Entonces, mira, lo contrario de frío, ¿ok? Es caliente. El antónimo de caliente es frío. Lo contrario. ¿Está bien? Ahora me ayuda, Esteban. Esteban, Esteban, Esteban. Esteban, ¿qué ves aquí? Un conejo saltando. Ajá. Un conejito, mira. Este conejito está libre. Ajá. ¿Estos animalitos son rápidos o son lentos? ¿Van rápido? ¿Se desplazan rápidamente? Rápido. Rápido. Estos animalitos se desplazan rápido. Pero ahora vamos a ver, mira, a otro animalito. Este animalito, cuando va de un lugar a otro, ¿va lento o va rápido? Rápido. Lento. Lento, ¿no? Ajá. Este animalito va bien lento. Sus patitas son muy cortesas. Rápido. 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 Si no le permite ir muy rápido. Chicos, apagamos los audios y respetamos a mi hermano que está hablando ahorita. ¿Ok? Esa es la verdad. Ok. Es importante. Entonces, muy bien. Quiere decir, Esteban, que lento es lo contrario de rápido. ¿Ok? Sí. Ahora me ayuda Berenice. Y luego se prepara Ian. ¿Berenice? Sí. ¿Está Berenice? Ahí está Berenice. Berenice, quiero que veas este animalito. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Sabes? Berenice, mira aquí. Berenice, mira aquí. Dime, Berenice. ¿Qué animalito es este? ¿Conoces o te ayudo? No, no. Por favor. ¿Cómo se llama este animalito, Berenice? Es el agua. ¿Cómo se llama? Es el agua. No me acuerdo. ¿La ballena? ¿La ballena? Excelente. La ballena. Muy bien. La ballena. Excelente. Berenice, cuando hables, háblame a mí. Mira, yo te voy a ayudar. ¿Ok? No hay problema. Si tú me dices, no es malo decir, no sé, ¿cómo se llama? Me parece que es este. No hay problema. Yo te ayudo. ¿Está bien? Yo también hay muchas cosas que no sé. Yo digo, no, no sé. Entonces, yo te ayudo, te doy unas pistas y tú me dices. Uh, ok. Ahora sí me has dicho que es la ballena. Excelente. La ballena, en especial la ballena azul, es uno de los, es el animal más grande del mundo. La ballena azul. ¿Está bien? Muy bien. No sé, como tú me has dicho, mira, esta ballenita, ¿qué tamaño tiene? ¿Es pequeña, es grande o mediana? Grande. Grande. Este es uno de los animales más grandes, como te decía. Muy bien. Y ahora mira este animalito. ¿Qué animalito es ese? Un pez. Un pez. Y si yo te digo, ¿este pez es igual que la otra ballena, que era grande? No. No. ¿Este entonces cómo es? Chiquitito. Chiquitito o pequeño, ¿cierto? Entonces mira, la palabra pequeño es todo lo contrario, es el antónimo de grande. ¿Bien? Es el antónimo de grande. Ahora me ayuda. Gracias, Berenice. Ian. Ian. Y luego Leonardo. Ian. ¿Qué es esto? Ian. ¿Qué cosa es esto? Acá estoy en mis. Ian. ¿Qué es esto? No veo. ¿Lo ves? A ver. ¿Lo alejo o lo acero? Ahí. A ver ahí. Es un lápiz. Un lápiz. Es un lápiz. Ahora quiero que me digas. Cuando te compran el lápiz a ti, el... Es un lápiz. Es un lápiz. Excelente. Ahora, este lápiz, si yo te pregunto, ¿este lápiz es largo o es corto? A ver. Largo. Largo. Cuando recién te compran el lápiz, está grande, está largo, ¿cierto? Te va a durar para mucho tiempo. Pero mira este lápiz. Este lápiz ya lo usaron mucho, ¿ah? Ya lo usaron mucho. Ya está ya a punto de que ya no sirva. Este lápiz. Corto. Yo te pregunto. Es corto. Muy bien. Lo contrario de largo. ¿Ok? Es corto. Corto. Bien. Hay una diferencia en la imagen. ¿Lo ves, cierto? Ahora me ayuda. Leonardo. Leonardo. A ver, vamos a ver, Leonardo. Leonardo. ¿Qué observas? ¿Quién está aquí, Leonardo? Un adulto. Un adulto. Ajá. Una persona. Y un niño, un joven. ¿Ya? Muy bien. Y si yo te pregunto, ¿este joven es alto o es bajo? ¿Cómo lo ves? Lo veo alto. Alto. Se le ve grande. En estatura se dice alto. Bien. Este es alto. ¿Y este de aquí? Es pequeño. Ajá. A pequeño o bajo. Bien. Ahora, mira. Este es bajo. ¿Por qué se estará bajo? Puede ser que la otra persona sea mayor. ¿Cierto? Si yo me mido con ustedes, yo soy más alta. ¿Por qué? Porque yo soy mayor de edad. Más grande soy por eso. ¿Bien? Pero también hay otra posibilidad. ¿Bien? A veces hay niños que tienen la misma edad. Uno son más altos, otros son más bajos. Puede ser también porque no están tomando toda su leche. Su tazón de leche no están terminando. ¿No? Y hay una canción que dice, ¿no? Tazón de leche voy a tomar para no quedarme. Dice, bajito, ¿no? Como un enano. Dice. Hay una canción que había en mis tiempos. No sé si ustedes la saben. Entonces, todo lo contrario de bajo es alto. ¿Bien? Es alto. ¿Bien? Ahora también hay probabilidad de que los niños sean bajos por nuestros papás. A veces salen niños altos porque los papás son altos también. O niños más bajitos porque los papitos también son bajitos. ¿Está bien? Eso también tiene que ver. Muy bien. Gracias, Leonardo. Ahora me ayuda Sofía y luego Daniel. Sofía. 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 Sofía, mira aquí. Sofía, ¿qué observas aquí? No, no observo nada. ¿No ves? Ah, es una cosi... Es una... Chica. Una chica. Muy bien. Mira su mandil de la chica. La chica tiene un mandil, se ha puesto ahí. Ese mandil, ¿cómo está? Sucio. Sucio. ¿Qué habrá hecho? Ha pintado. ¿Qué habrá hecho por allí? Que su mandil está muy sucio. Ahora mira esta chica de aquí. Es la misma, pero ahora mira. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está la niña? Limpio. Ajá, limpio. Quiere decir que lo contrario de limpio es sucio. Ajá. Muy bien. Acá está todo sucio y acá está muy limpiecita. Muy bien, gracias. Eso es lo contrario. Estamos trabajando los antónimos. Ahora me ayuda Daniel. Daniel. Daniel, quiero que observes aquí, Daniel. Está Daniel por allí. No lo veo. Ahí está Daniel. Daniel, ¿quién está por aquí? ¿Qué está haciendo? Ahí entra un ladrillo. Ajá. Hay un chico que está cargando un ladrillo. Dime tú, ¿tú crees que un ladrillo es pesado? ¿Pesa mucho o no? No. ¿Ah? ¿Pesa o no pesa? Sí, pesa. Pesa mucho. Mira, ahora te voy a enseñar otra imagen. Mira, ya no está el chico. Hay una niña. ¿Qué está cogiendo la niña? Mira. Una pluma. Ajá, una pluma. ¿Y tú qué crees? ¿Que esa pluma es pesada o es liviana? Que no pesa nada. Liviana. Liviana. Excelente, Daniel. Entonces, lo contrario a liviano, algo que no pesa mucho, es pesado, un objeto que pesa, tiene mucho más peso. ¿Bien? Excelente. Ahora me ayuda, estábamos en Daniel. Micaela. 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 Micaela, quiero que veas aquí. ¿Qué observas, Micaela? Pelotas. Pelotas. Excelente. Pelotitas. ¿Y cómo son las pelotas? Redondas. Ajá. Todas son redondas. Pero cuando tú miras la parte de adentro de las pelotas, si yo te preguntara, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Ajá. En cambio, mira aquí. Mira estas pelotitas. ¿Cómo son? Iguales. Ajá. Acá están todas igualitas, de los mismos colores, de los mismos tamaños, ¿cierto? En cambio, aquí, habían de diferentes colores, de diferentes tamaños. Por lo tanto, el antónimo de diferentes es iguales. Es lo contrario. ¿Me ayuda, Daira? Gracias, Micaela. Daira. Gracias. Sí. Ajá. Muy bien. Daira, mira aquí. Sí. Ajá. La chica está debajo de la ducha. ¿Cómo está, Daira, la niña? ¿Está seca o está mojada? Mojada. Mojada porque le ha caído el agua. Bien. En cambio, aquí, mira la chica. Ya está con su toallita, se ha secado. ¿Cómo está la chica? Está seca. Está seca. Quiere decir que lo contrario de seco es mojado. Mojar. Está bien, Daira. Gracias. Ahora, Anahel. ¿Anael está por allí? Sí, está ahí Anahel. Anahel, quiero que observes aquí, Anahel. Anahel, quiero que veas a esta niña. ¿Qué está haciendo la niña? Mis, disculpen, no se le ha entendido. Tengo la cámara parada por el internet. Ah, no me ve tampoco. ¿No me ve, señor? ¿Perdón, mis? ¿Me ve o no a mí? Tengo la cámara congelada. Ah, ya, ya. Bien, entonces ahorita ya no me puede ayudar. Yo sí no la veo porque, claro, quedó bien que iba a apagar, pero yo pensé que sí me está viendo. Sí, estoy con el internet. Sí, sí, sí. Ok, ya, no hay problema, señorita. Entonces, gracias. Me ayuda Josué. Josué, ¿cómo está la niña aquí? ¿Josué? Parado. Ajá, la niña tiene una silla al costado. Ella está parada aquí, ¿cierto? En cambio aquí, Josué, ¿cómo está la niña? Sentada. Excelente. Entonces, lo contrario de sentado, ¿qué es sentada, Josué? ¿Cuál es lo contrario de estar sentada? Parado. Parado, excelente. Ahora me ayuda Arad. Arad. Está Arad por allí. Ahí está Arad. Muy bien. Arad, mira al niño. ¿Cómo lo ves al niño? ¿Cómo está el niño? Feliz. Feliz. El niño está feliz. Seguro le han dicho que le van a celebrar su cumpleaños y le van a regalar su cohete favorito. ¿Y acá cómo está el niño, Arad? ¿Cómo está el niño? Triste. Acá está triste. Es lo contrario. Lo contrario de triste es feliz o de feliz es triste. De feliz es triste o triste es feliz. Es lo contrario. El antónimo. ¿Está bien? Muy bien. Algo le pasó. Algo triste le pasó a este niño. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver un PPT que es donde vamos a ver también imágenes y ahí me van a ayudar porque algunas son algunas que ya he repetido. bien. A ver, voy a compartir la imagen. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí. Bien. Ahora sí voy a compartir. A ver, observamos. Bien. Bien, aquí tenemos a los antónimos. A ver, me va a ayudar. A ver, me va a ayudar. A ver, a ver, a ver. A ver, me ayuda Ian. Ian, ¿qué observas en esta imagen, Ian? ¿Quiénes están aquí, Ian? Alto y bajo. Ajá, hay dos niños. Este primero se llama Juan y el de aquí se llama José. ¿Cuál es más alto? Juan. ¿Cuál es el alto? Juan es alto. Ajá, ¿y José? Juan. ¿Y José? Juan. No, Juan es alto. Bajo. ¿Y José es? Fuertes. ¿Bajo? Repite. Bajo. Bajo, excelente. Sí, bajo. Muy bien. Ahora me ayuda. A ver, Gabriela. Gabriela, mira estos lápices. Ya habíamos, en otras imágenes habíamos mostrado. Gabrielita, mira aquí. Quiero que me digas, ¿qué puedes observar? Aquí. ¿Cómo es el? Largo. Ajá, este lápiz verde es largo. ¿Y el de abajo, cómo es? Corto. Lo contrario, es corto. Muy bien. Gracias, Gabrielita. De nada. ¿Me ayuda? Leonardo. Leonardo, ¿qué observas aquí? Mira, hay un conjunto de unos objetos y hay otro conjunto aquí de otros objetos. ¿Cómo se llaman estos objetos que están aquí adentro de estos vehículos? Dos. Dos paraguas. Ok, acá hay dos paraguas, ¿cierto? O sombrillas, ¿no? Bueno, uno de las sombrillas es para el sol y el paraguas es para la lluvia. Ok, acá hay dos. ¿Y aquí cuántos hay, Leonardo? Seis paraguas. Excelente, Leonardo. Leonardo, entonces aquí que hay dos, ¿podremos decir que hay muchos o hay pocos paraguas? En seis. En el de dos. En el de dos, el primero que está aquí. Este de aquí que... ¿Cómo? Poquitos. Poquitos. Excelente, Leonardo. ¿Y aquí donde hay seis? ¿Habrá pocos o muchos? Muchos. Muchos. Entonces quiere decir que pocos, es lo contrario de muchos. Gracias, Leonardo. Me ayuda Antonella. ¿Está Antonella allí? Antonella. Sí. Ok, Antonella. Mira al niño y a la niña. ¿Cómo está el niño? Sucio. Sucio. ¿Y la niña? Limpia. Ajá, muy bien. La niña está sucio. ¿Qué habrá hecho? Que estará todo sucio. Necesito un baño. En cambio, la niña, mira qué lindo su vestido, hasta brilla. Está muy limpia ella. Entonces, lo contrario de limpio es sucio. O lo contrario de sucio es limpio. ¿Me ayuda Micaela? Sí, mis. Micaela, ¿qué observas allí? ¿Qué ves de diferente? Carros. Lo único que es igual es que son dos carros, ¿cierto? Ahora, ¿los dos carros son iguales? No. 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 ¿Qué puedes decir del carro que está arriba? El carro o el auto, ¿no? Que está acá arriba. ¿Qué puedes decir? Está nuevo. Ajá, está nuevo. En cambio, el de abajo. Está viejo. Está viejito. Ya tiene sus años. Mira, hasta las llantas ya están desinfladas. Falta que inflen esas llantas. Sí. Muy bien. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Ajá. Y vamos a ver el siguiente. Y me va a ayudar. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, Daira. Daira. Sí. Ok, Daira. Mira, ¿qué objeto tenemos aquí? ¿Para qué sirven esos objetos? Un teléfono. Teléfono. ¿Qué puedes decir del primer teléfono? ¿Conoces esto en primer lugar? Capaz no lo conoces. Te cuento. ¿Esos teléfonos habían en mis tiempos? Bueno, sí. Es antiguo. Son antiguos. Excelente. Y este de acá es lo ultimito. Moderno. Moderno. Cierto. Gracias. Ahora me ayuda. A ver, Estefano. Estefano, para acabar ya estamos en la hora. Se nos va la hora. Estefano, ¿qué observas aquí? Una carita. Feliz. Y la otra. Una carita tiriste. Excelente, chicos. Entonces hemos trabajado lo que son los... Gracias, Estefano. Feliz es triste. Ok. Disculpa que te corte. Ya estamos acabando. Gracias, Estefano. Hemos trabajado los antónimos. Es lo contrario. Feliz.